Al ver, me llega, me rebrota el papá, me dice la cena, mamá está llorando, no se quiere levantar. ¿Cómo besar a ella si pienso en otra? ¿Cómo borrar la cueva de tu boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí? Si el corazón se me quiere salir. ¿Cómo besar a ella si pienso en otra? 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 ¿Cómo besar Corazón se deja por el equipaje y se quedó fue pa' llenarme, recuerdo, a mi Dios. Y el gallo viejo que cantaba en la ventana, hoy no cantó pues tú no abriste la mañana. Y el saliento se devolvió porque no estaba, eres el arroz y yo, que daña en mi cabana, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita y el que se me...